Nabolato, Sinaloa, un vecino de la colonia Tierra y Libertad del municipio Cañero fue localizado sin vida en la colonia Bugambilias de Culiatán, alrededor de las 2 y 30 de la mañana fue el reporte a las autoridades. Una patrulla de la policía municipal fue la primera en llegar a la calle de los Brasiles entre Calzada Aeropuerto y Heliotropo en la colonia antes mencionada. Al llegar se percataron que había una persona del sexo masculino y tirada boca abajo sin vida. En ese momento acordonaron el área y alertaron a los peritos minutos más tarde llegaron y comenzaron a realizar el trabajo. La víctima de nombre Arturo de 32 años tenía un impacto de bala en el pecho. Asimismo en el lugar no se encontraron casquillos por lo que se presume la víctima fue privada de la vida en otro lugar y ahí solo lo tiraron. Al buscar entre su ropa encontraron estaba su billetera donde portaba una identificación. El cuerpo fue levantado y trasladado al semefo. En esta nota, Culiacán asesinado en Culiacán disparó Colombia a Bugambilas.